Ok, estamos pasando el blower, ahorita mismo yo le puse rolos a ella, pues ahora lo que estoy haciendo es pasando blower y después vamos a pasar la plancha. Este producto es muy bueno para el crecimiento, ustedes ven que pusimos rolos, entonces lo que yo hago es humedecer un poquito el crecimiento para pasar el blower y poder estirarlo bien, ok? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces continuamos, siempre voy a ir humedeciendo un poquito con el spray, con este spray, o sea que esto no moja 100%, solamente lo que le da es un pequeño como vapor y ahí está. Entonces tengo que ir haciendo lo mismo en todo el cabello. Ok, ustedes pueden ver el pelo, vean esta parte, está completamente lacio, ok? Pero van a ver esta parte que hay que terminarla, el pelo ya está seco, lo que hicimos fue que le pusimos a todos los grandes, pero hay que siempre terminar ese crecimiento. Por ese motivo usamos este producto. Este producto es muy bueno, solamente le ponen un poquito en las orillas. Y ahora, podemos hacerlo con este cepillo o podemos hacerlo con otro cepillo más grande y hacemos esto. Para no quemar a ella, siempre tenemos que poner el blower de esta manera, como para afuera, que nos está buscando para donde viene. Para no quemarla. Para no quemarla, sino la podemos quemarla. Le decimos a ella que quedara un poquito hacia atrás. A ver si también lo que yo estoy haciendo solamente es el crecimiento. Luego hacemos con este cepillo, que este es muy bueno también. Ya con este vamos a estirar hacia atrás, de acuerdo. Debe que quedara bien estirado. Hacemos lo mismo con esta otra, hasta terminar. Verde que nos vamos a tener el plano de esta manera. Oración para afuera. Por ese motivo les he dicho que no debe de faltar nunca La boquilla del plower, esta es una boquilla que permite que salga el vapor en forma delgada Y luego esta nos protege a no quemar el pelo Si el plower no tiene esta boquilla sabe que va a pasar Que el pelo se le va a quemar Porque esto tiene en la parte de adentro es un metal Entonces ese metal puede jalar el pelo hacia adentro y se le quema Y esto permite y también tiene que ser importante que el plower sea un plower profesional Este es un plower turbo Es de 3200 watts No se los enseño porque ya se le cayó Entonces también tiene que tener esta boquilla Esta es otra boquilla aquí es donde se seca y aquí sale Aquí es donde respira el plower Si no tiene esto se nos puede quemar Entonces eso es lo que estamos haciendo El plower tiene que ser ahorita mismo ya para hacer el plower a ella En el crecimiento ya Entonces tengo que terminar la otra parte Y después le voy a pasar un poquito de plancha Y después le hacemos el doobie Si han de preguntar que es doobie Yo se los voy a enseñar Estamos pasando la plancha La pasamos una Hasta 3 veces la podemos pasar en crecimiento Pero de ahí la pasamos Está rápido Ok Casi a la mayoría de personas le gusta la plancha Porque eso les dura mucho más tiempo El pelo dura hasta 2 semanas, 3 semanas O sea hasta que la persona se vuelve a lavar el pelo Entonces esto le ayuda a que el pelo dure más tiempo Con la humedad Más que todo ya vamos a comenzar con la humedad Cuando el tiempo se pone ya caliente como está ahora Entonces hay mucha humedad fuera Que con un poquito que ella sude El pelo se dispara Disculpen que me vean así Pero es que yo no me he secado mi pelo La verdad es que mi pelo está mojado He estado muy ocupada He estado muy difícil Por ese motivo me ven con el pelo así feo Entonces me he pasado todo el día con el pelo mojado ¿Por qué? ¿Puedo poner el pelo? No me he trajo ¿No? No me he trajo Oh, ok ¿Puedes tener? Sí, tienen. ¿Te gusta el blanco? Sí. ¿Te gusta el blanco o el color? Blanco. Blanco. Ok. Me pregunté yo a ella si ella se va a hacer el dubio y me dijo que sí, pero que ella no tiene la previsión. Entonces me pregunta si yo la prendo, le digo que sí. Me pregunté qué color ella lo quiere, me dijo que lo quiere negro. Entonces ese color le vamos a dar el arreglisilla. Cuando, si ande, ande, ande preguntase por qué tiene que hacer dubio al final del flower. Es bueno y siempre es importante hacer el dubio. Eso le ayuda a ella a ponerse el pelo más, se pone más lacio y le dura más tiempo. Algunas personas acostumbran que cuando se van a dormir, les gusta hacer ese dubio y duermen con el dubio puerto. Entonces eso les ayuda a que el pelo no se dañe tan pronto. Esa es la costumbre aquí en América. O sea, en Estados Unidos. No sé en otros países cuál es la costumbre. Pero aquí la mayoría que se hace con su dubio, su pelo se pone dubio. Incluso hasta yo me gusta usarlo porque se pone bien bonito el pelo. Y no se maltrata. Más ahora que está ahí mucha humedad afuera. Les mando un saludo a las personas que están suscritas en mi canal. Y a los que no están suscritos, pues me invito a que se suscriban a mi canal. Ustedes ya saben que el canal se llama Aventuras Daisy. A veces yo subo diferentes videos, pero es para no cansarlos a ustedes. Porque me imagino que se han de cansar ver tanto pelo. Pero si ustedes se ponen a pensar y se ponen a hacer lo que yo estoy haciendo, a practicarlo. Yo sé que lo van a aprender. La plancha siempre se pasa dos veces en crecimiento. Y lo puede pasar hasta dos veces, pero la plancha tiene que ser una plancha. Vean. Este tiene la temperatura. Tiene 30. Ahí está al lado. O sea que no es una plancha tan fuerte. Y cuando el pelo es demasiado delgadito, pues se puede poner hasta 25. Hay de diferentes planchas dependiendo la temperatura. Yo a ella le corté las puntitas ahora, pero no pude hacer el video. Lo tenía bastante maltratado. Siempre es bueno cortar el pelo. Limpiar las puntas cada tres meses. Y no me lo van a creer. Algunas personas creen y están seguras de eso. Que dicen que cuando la luna está llena, les gusta cortarse el pelo y que se pone muy bonito el pelo. Se pone abundante. Yo tengo muchas clientes que vienen aquí, que se cortan el pelo nada más cuando la luna está llena. Y dice que les funciona. Yo la verdad es que tengo que experimentarlo. Yo necesito ahora también corte de pelo. Miren que bonito está quedando. Bien suave. Y cuando ella lo saque del duví, se queda mucho mejor. Se queda bien precioso el pelo, de verdad. Aquellas personas que tienen pelo rizo, pelo lacio, les aconsejo que acostumbren a hacer ese duví. Y van a ver que bonito se les va a poner el pelo. Yo les voy a enseñar como se hace el duví. Yo se lo voy a hacer a ella. Este es un producto que yo siempre utilizo. Yo sé que siempre te los he enseñado. Lo que yo tengo que sacar es un poquito. Vea, aquí está en mi dedo. Entonces lo pongo en mi mano. Le hago así. Y se lo pongo nada más en la punta. Este ayuda a que los pelitos no se paren. Y vuelvo a pasar las planchas solamente en las puntas para ya empezar a hacer el duví. Nada más lo hago para sellar. Para sellar las puntas. Hay que sellarlas. Yo se los voy a mostrar. Solamente la punta. Ustedes ven la punta como está. Entonces cuando yo paso la plancha lo que hace es sellar una gotita. O sea que esa crema ayuda a sellar las puntas. Tengo que sellar para hacer el duví. Ya con ella prácticamente ya terminé. Solamente les voy a enseñar. Cómo hacer el duví. Ahí está. Miren qué bonito quedó. Si lo pueden apreciar, lo pueden ver. Ahí está. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Es hacer el duví. Y le voy a enseñar a ella primero. Porque como le corté las puntas para que ella vea cómo que le quedó. Miren qué lindo quedó. Quiero que lo vean. Ahí está. Quedó bien suave y brilloso. Ustedes lo pueden ver. Se lo enseñó a ella para que ella se vea cómo le quedó. Ahí está. Lleguen. Lleguen. ¿Te gusta? Lleguen. Sí. De a little, a little leyes. A little, a little. Pero no tú más. Lleguen. Todo es igual. Lleguen. Sí. Lleguen. Ok. Hoy voy a hacer el duví. Ok. Esta es la que les estaba hablando. Esta es una redecilla. Que. Le voy a hacer yo ahí el duví. Y después le dejo puesta esta. O sea que cuando ella quiera ya se la puede quitar. Y le va a quedar el pelo bastante, bastante lásido. Ahí está. Para hacer el duví. Lo voy a hacer ahora mismo. Y la otra es que usamos mucho estas pinzas para hacer el duví. Vamos a hacer el duví. Te lo voy a. Siempre es importante. Los invito a que vean todo el video. Lo voy a tomar el pelo desde aquí. Ahí está la división. Entonces ese pelo. Lo voy a ir echando hacia adelante. Vean cómo va quedando. Para que lo vayan viendo. Entonces voy a ir poniendo estas pinzas. Algunas personas saben que es duví. Pero algunas personas no. Y algunas personas le llaman otro nombre. Pero esto es bien importante hacerlo. Por el weather. El weather de verdad que hay mucha humedad ahora mismo. Que si ella sale para afuera. Pues empieza a sudar. Y el pelo se empieza a poner otra vez. Se puede. Se vuelve a poner otra vez a prisa. ¿Verdad? Entonces. Ahora. Estas pinzas no van a quedar adentro. Ellas no quedan adentro. Miren que bonito va quedando el duví. Pero si ya como les dije. Que las. Las pinzas que son buenas para esto. Es esta. La pueden hacer también con esta. Pero esta pinza no la pueden dejar. Puesta. Porque si la dejan puesta. Se marca. Y mucha gente no les gusta. Yo lo que voy a hacer ahora mismo. Le estoy haciendo el duví. Pero le voy a sacar. Las pinzas. Para que las pinzas no quedan ahí. Un poquito para abajo. Y lo damos. Esto es recomendable para que el pelo se mantenga muy bonito. Y la dejan dure mucho tiempo. Hay que sellar allí. Y. Sigo peinando. Yindo. Y sigo peinando. Y sigo peinando. entonces cuando ya está todo el pelo adentro vamos a poner esto y ella se queda con ese puesto ok, yo pude aquí ya oh my god ya ustedes ven como quedaron, quedó pues hoy lo que yo voy a hacer es sacar las pinzas una por una las pinzas hay que sacarlas vean, esas no se pueden quedar adentro le saqué todas las pinzas para que no se quede ninguna pinza si dejamos pinzas se marca y esa es la idea que no se marque ya hicimos el dubie ahí está el dubie de ella ella se lo quita más tarde o mañana, que se yo pero ya ya está listo ok, looking ya, finished ok bien, así que